referente a diseño instruccional y que de alguna manera nos van a narrar, yo soy compañero de ellos también en esta área, lo que ha acontecido, algunas cosas significativas, sobre todo de proyectos en los cuales se han integrado para tener la oportunidad de aportar su experiencia y adquirir experiencia también. Proyectos que son producto de la búsqueda, de esta búsqueda constante de traer innovación a la universidad. Yo quisiera que en cierto modo, maestras, me dijera por ejemplo usted, maestra Zoyla, ¿en qué proyecto estuvo inmiscuida en este año que está terminando ya? Bueno, antes que nada quiero, si me voy a dar a la historia, en el 2005 empieza esta aventura, en mi caso, yo creo que con el resto de los compañeros, unos un año antes, otros un año después, pero durante este año he estado muy preocupada por la producción de contenido para medios digitales. Entonces, pensando en eso, me incorporé a un proyecto que era... Bueno, esto de la idea del programa es importante, ya vieron que en la anterior secuencia hablamos de que la idea del brief, el brief es un escrito.